¿Cómo hacemos eso? Este es un ejemplo sencillo que yo les voy a presentar lo que ustedes están viendo en pantalla es una matriz de operacionalización de variables es decir, aquí presentamos la variable con permisión lectora la matriz por supuesto que presenta lo que es la definición de la variable ésta se descompone a su vez en dimensiones y estas dimensiones a su vez se reflejan en indicadores y de estos indicadores surgen los ítems los ítems, perdón, o las preguntas de la cual van a estar compuestas sus instrumentos de investigación bueno, bien, ¿cómo realizamos esta matriz de operacionalización? muy sencillo ustedes recuerdan que ya identificaron sus variables en este caso la variable independiente y la variable dependiente este ejemplo que tienen en pantalla responde a una investigación cuyo objetivo es el siguiente diseñar una estrategia didáctica que contribuya a mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de educación media fíjense bien, en ese objetivo se encuentran ya reflejadas las dos variables, variables independientes y variables independientes en este caso diseñar una estrategia didáctica que contribuya a mejorar la comprensión lectora de los estudiantes la estrategia didáctica es la variable independiente que va a incidir sobre la variable dependiente que es la comprensión lectora fíjense, una vez que ya nosotros tenemos nuestra variable dependiente la operacionalizamos y la definimos presten atención acá esta definición no es cualquier definición que se nos ocurra o que nos agrade o bueno, que sencillamente nos encontramos con él y la definimos y operacionalizamos la variable no, esta definición responde al enfoque teórico que nosotros hemos asumido en nuestra investigación y este enfoque teórico también tiene una base ontológica y una base epistemológica que hemos venido desarrollando bien, ejemplo son muchas definiciones que ustedes encontrarán acerca de la comprensión lectora pero ustedes como investigadores asumieron una posición ontológica, epistemológica y un enfoque teórico acerca de su temática tienen la definición esta definición se descompone en sus dimensiones la teoría acerca de su temática la teoría nos va a ayudar justamente a orientarlo en función de cuáles son las dimensiones en la cual podemos nosotros dividir esta variable y a su vez estos indicadores que ustedes pueden ver aquí ponemos este ejemplo o seguimos con el ejemplo nivel de decodificación la dimensión es una dimensión que se presenta acá ¿qué hace este nivel de decodificación? es decir, ¿cómo lo definimos? bueno, sencillamente el lector reconoce palabra es decir, un indicador en el reconocimiento de palabra ahora, fíjense esta otra dimensión nivel de comprensión literal ¿qué nos dice la teoría acerca del nivel de comprensión literal? bueno, aquí el lector asigna significado léxico bueno, sencillamente este es un indicador la asignación de significado léxico bien, el nivel de comprensión inferencial ¿qué nos dice la teoría acerca de este nivel? bueno, que hay una comprensión explícita en el texto y esto sería un indicador y así sucesivamente el nivel de metacomprensión es la elaboración semántica profunda como indicador de estos indicadores van a surgir los ítems o los ítems, aquellos que prefieren ya que la Real Academia aceptó el anglicanismo y la forma española o castellana bueno, o las preguntas de su instrumento de investigación bien, aquí tienen esta matriz de operacionalización no está completa porque fíjense que pudiéramos agregar el tipo de instrumento que vamos a utilizar es decir, vamos a poner otro ejemplo en esta matriz sé que no se puede apreciar las letras con mayor detalle por eso en esta lámina la dividimos aquí tenemos la misma variable comprensión lectora en este caso comprensión de texto traigo este ejemplo porque lo que les hice hace un momento de la asunción de un enfoque teórico acerca de la temática fíjense bien en esta matriz de operacionalización la variable comprensión de texto asume una definición distinta a la que ya vimos anteriormente porque es un enfoque teórico distinto de modo que se divide en una dimensión totalmente distinta en este caso el desarrollo lingüístico que arroja unos indicadores diferentes al que vimos anteriormente pero estrictamente relacionado con este enfoque de investigación es decir, fíjense estos indicadores en este caso el desarrollo lingüístico está relacionado con el desarrollo del vocabulario con las habilidades semánticas con las habilidades sintácticas los líneas de la teografía, etc. a diferencia de la otra matriz en esta matriz ustedes pueden ver que se encuentra el método que vamos a utilizar es decir, el método que se va a utilizar para medir cuantificar o cualificar la dimensión de esta variable es la prueba pedagógica es la más adecuada pero en este caso vamos a buscar datos de desarrollo cognitivo acerca de la comprensión de texto y el desarrollo lingüístico y el instrumento en el que se va a aplicar es un test también conocido como un examen una prueba hay muchas formas de denominar este instrumento entonces ustedes pueden ya observar acá lo que es la matriz de operacionalización de variables aquí continuamos con la esta es la continuación de esta matriz en la dimensión 2 fíjense que en esta dimensión que es motivación a la lectura en este caso hay unos indicadores bien específicos y los métodos son distintos en este caso aspiramos medir lo que es la motivación y para ello el método utilizado es una encuesta estructurada y técnica proyectiva o sea los instrumentos son para la encuesta estructurada el cuestionario y para la técnica proyectiva el completamiento de frases composición escala Likert y autovaloración de preferencias bien como ustedes pueden observar hay coherencia en varios aspectos de la operacionalización es decir la variable su definición el enfoque teórico que se hace por supuesto las dimensiones los indicadores los métodos que se van a utilizar y los instrumentos de estos por supuesto para la creación o la elaboración de estos instrumentos nos vamos a apoyar en los indicadores esto lo vamos a ir viendo más adelante en los próximos encuentros bueno aprovecho para decirles fíjense acá este es un ejemplo que les traigo acerca de la relación que existe entre la variable su dimensión sus indicadores y los ítems de los cuales se compone el instrumento en este caso fíjense la variable calidad de servicio en el comedor tenemos una dimensión ustedes saben lo que es la dimensión atención al usuario de esta dimensión surgen estos tres indicadores que ustedes pueden ver acá indicador 1 trato al usuario indicador 2 tiempo de servicio indicador 3 calidad de la comida fíjense si se va a elaborar un instrumento como una encuesta pudiera ser cuáles son las preguntas que van a componer esa encuesta el indicador trato al usuario aquí están los ítems el trato recibido en el comedor es cortés y amable apático o indiferente desagradable y áspero estos ítems están relacionados estrictamente con este indicador y asimismo ustedes pueden observar el indicador tiempo de servicio fíjense el enunciado el tiempo de atención del servicio es rápido moderado o lento pueden observar igualmente que esté estrictamente relacionado los ítems con los indicadores y así también en este ítem bueno estos son ejemplos que espero que le sirvan igualmente lo voy a colgar en el aula virtual para que puedan revisar las presentaciones escritas y otras u otros materiales que aquí voy a colgar no queda más que despedirnos por ahora los encuentros van a ser de 15 minutos a través de esta vía porque eso es lo que nos permite este programa que estoy utilizando ahora el cual considero además que es una bendición bueno saludos muchachos y hasta una nueva oportunidad gracias 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 por ver el video.